Bueno, nuevamente bienvenidos a este programa de Raging.club, donde vamos a comparar dos proteínas limpias de TNT, Laboratorio Neofarma, la Isofit y la Wey Standard. Bienvenidos a este análisis. Bueno, siempre que comparamos dos proteínas estamos buscando saber cuál es mejor que cuál, porque no siempre lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque las proteínas tienen perfiles, tienen características que se ajustan a las necesidades de cada persona. Sin embargo, sí podemos comparar algunas variables que nos pueden orientar para escoger la mejor opción para nosotros. Antes de comenzar, agradecerles la sintonía, apoyar nuestro canal compartiendo la información, dándole like, suscribiéndose, apoyándonos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página oficial www.raging.club. Entonces, comenzamos con este análisis bastante interesante, porque estas son proteínas de las cuales yo asesoro, pero ahora que empiezo a hacer las comparativas y esta tabla de datos en esta hoja de cálculo, pues he descubierto cosas bastante interesantes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el servicio de la Isofit de 32 gramos y tenemos el servicio de la Wey Standard de 36, una diferencia de 4 gramos. ¿Listo? Que esa diferencia en 10 batidos sería prácticamente uno adicional, ¿vale? Porque serían 4 gramos por 10, serían 40 gramos, sería casi que más de un batido. Eso va sumando poco a poco y tiene mucho que ver con la concentración de la proteína. Vamos a mirar la cantidad de proteína que nos suministra, de acuerdo a la tabla nutricional, la Isofit son 29 gramos. Y la proteína Wey Standard son 30, es la diferencia de un solo gramo. Entonces, allí no hay diferencia significativa. Sin embargo, al ser el servicio de la Isofit más pequeño que la Wey Standard, nos va a generar algo bastante interesante allí. Entonces, miremos el número de Scoop. El número de Scoop es 1, tanto 1 de la Wey como 1 de la Isofit. ¿Listo? El aporte es el mismo, como es un solo Scoop, pues viene siendo el mismo aporte de proteína. ¿Listo? 29 por este lado, en la Isofit, y 30 por la Wey Standard. Ahora, cuando ya vamos a mirar el porcentaje de concentración de proteína, pues va a variar el porcentaje, va a ser más concentrada. ¿Cuál? La que nos ofrece más cantidad de proteína respecto a la cantidad del servicio. En este aspecto, podemos darnos cuenta que la Isofit tiene un 90,6 de concentración. Y la Wey Standard tiene el 83,3 de concentración de proteína. Entonces, en este caso, si estuviéramos mirando únicamente el nivel de concentración de la proteína, escogeríamos directamente la Isofit. Si fuera solo por eso, ¿no? Podríamos inclinarnos hacia allá. ¿Vale? Sin embargo, ya vamos a ver unas características adicionales que nos pueden ayudar a escoger la mejor opción. El número de servicios, viendo la opción más pequeña, la presentación más pequeña, que prácticamente es de una libra, es de 15 servicios, que es muy bueno. O sea, obtener 15 servicios de este paquetico es muy buena opción. Es un paquete pequeño, muy fácil de adquirir a nivel económico. ¿Sí? Entonces, las dos tienen aproximadamente la misma cantidad de servicios. Y las calorías varían únicamente en 8 kilocalorías. Entonces, la Wey estándar tiene 128 y la Isofit tiene 120. O sea, el nivel de calorías de una proteína que estamos buscando que sea hipocalórica, es decir, baja en calorías. ¿Listo? ¿Cuáles serían los aspectos diferenciadores para el perfil? De pronto que se ajuste a una persona que no sea tolerante a la lactosa, pues iría por la Isofit, porque esta no tiene lactosa. Las dos son limpias en cuanto a grasa, en cuanto a azúcar. El nivel de carbohidratos de las dos es de un solo gramo, que eso no hace absolutamente nada. De acuerdo a nuestros macronutrientes, un gramo de carbohidratos no va a afectar absolutamente nada, dependiendo de lo que nosotros tengamos programado, pero no afecta en nada. Y aquí es cuando viene, diría yo que el aspecto más fuerte de la Wey y es que tiene un gramo de HMB, que es un derivado de la leucina que incrementa la síntesis de la proteína. Digamos, la creatina tiene, me parece, que tiene una buena cantidad de concentración, 3 gramos. Usualmente ustedes van a escuchar que lo recomendable puede variar de 5 a 8 a 10 gramos de creatina y que en una proteína encontremos 3 gramos con la pureza de proteína que tiene, me parece muy bien. O sea, la concentración de creatina me parece un aporte muy bueno, aunque no llega a los 5, pero recordemos que también con alimentos y con otras fuentes podemos adquirir creatina, ¿no? Y de por sí nuestro cuerpo la produce a partir de ciertos aminoácidos. Y los aminoácidos de cadena ramificada también parece una muy buena concentración, tiene 8 gramos. Si nosotros vieran, vemos por ejemplo, acá tengo unos aminoácidos, entonces unos aminoácidos nos aporta 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada o un suplemento que solo son aminos. Entonces podemos observar que la Wey estándar nos otorga 8 gramos, que es una muy buena cantidad. Bueno, entonces esta es la comparativa en general, valores muy similares, más pureza por el lado del isofit, más pureza de concentración en cuanto a la concentración. Y por la Wey estándar ciertos suplementos adicionales que pueden potencializar esta proteína en polvo. ¿Por qué razón? Porque sigue siendo, o sea, 83,3 de concentración sigue siendo muy buena. Paz que la isofit la saca del estadio porque la concentración es muy alta, muy alta, 90,6, no la da cualquier proteína. Bueno, esta es la comparativa, espero les haya gustado. Nada, recuerden compartir el like que tanto nos sirve, nos apoyen con esto. Y nada, nos vemos en un próximo video. Les hablo César Gordillo, fundador de la comunidad Riding.club.